Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy mi grupo les hablará sobre el presidente Ramón J. Velasquez y estamos conformados por Jover Paniagua, Diego Trías y mi persona Andrés Abreu. Jover les hablará sobre cuándo nació, murió y parte de su vida. Ok, primero que nada, Ramón J. Velasquez fue un político, jurista, historiador y una de las figuras cívicas más importantes del país. Ejerció también como periodista y dirigió varios diarios importantes. Se desempeñó la mayor parte de su vida política como congresista y estuvo adelante de varios ministerios. Ramón J. Velasquez nació el 28 de noviembre de 1916 y murió el 24 de junio de 2014. Ramón J. Velasquez estudió en la Escuela Villafame, en San Cristóbal, luego en el Liceo Simón Bolívar, posteriormente en el Liceo Andrés Bello, donde comenzó a demostrar su desacuerdo con la dictadura gómezista. Luego estudió en la Universidad Central de Venezuela. A continuación, mi compañero Andrés Abreu les va a hablar sobre la presidencia y el abogado político y periodista. Ramón J. Velasquez, en su presidencia, contribuyó con su intelecto en la búsqueda de soluciones a los problemas del país, presidiendo de la Comisión para la Reforma del Estado, desde 1984 hasta 1986. Ante la destitución de Carlos Andrés Pérez, del poder, fue electo por el Congreso durante el periodo de 1993 hasta 1994 para finalizar el periodo presidencial restante. Encargado de la dirección y redacción de diferentes gazetas y manifiestos, descubrió que su vocación como periodista, lo que marcó posteriormente su vida. Para el año 1942 obtuvo el título como doctor en Ciencias Políticas y para 1943 se graduó como abogado. Ingresa a la planilla de reporteros del periódico Últimas Noticias por preferir la agitada y movida sala de redacción. En 1958, luego de largos años de cárcel durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Velasquez sale a la calle. A ejercer como el primer director del diario El Mundo. Su ejercicio periodístico lo conduce a dirigir importantes diarios y revistas, como decir una ya importante como el nacional.